Hola amigos, vayan a este fantástico Festival Cinema Planeta, yo soy Regina Orozco. Si quieren ser un poquito mejor personas, vean una, dos, tres, cuatro películas, las que puedan. Y este 21 de marzo vamos a empezar a festejar de que todavía tenemos árboles, de que todavía tenemos flores, con un evento, Polen Alas de Vida, una película de Disney, va a haber una orquesta divina de 70 músicos con Alondra de la Parra dirigiendo, Jimena Yala, Dolores Heredia y Luz Bica Palete y yo, Regina Orozco, vamos a ser las voces de este documental. Y bueno, entren a la página de Cinema Planeta, síganos en Twitter, síganos en Facebook y síganme a mí para linkearnos. Y así, todos como arañitas en las redes. Arroba Regina Orozco, arroba Cinema Planeta, Facebook, la página es Cinema Planeta y seamos felices.